Nos visita Pablo Weisberg. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Pablo es autor del libro Operación Vallese, que salió este año. Bueno, es periodista, trabajó en varios medios, escribió varios libros, fue coautor de varios libros, como La noche de las corbatas, La tablada, biografías de Firmenich y Ortega Peña. Bueno, en este último libro, Operación Vallese, lo que haces es, contás un poco la historia de Felipe Vallese, uno de los primeros desaparecidos de la historia política argentina, desaparecido en el gobierno de Guido en el año 62, y la historia del periodista, que hace una investigación sobre el caso y que de alguna manera termina anticipando lo que después la justicia va a condenar, la justicia va a terminar condenando a algunas policías por ese caso. Lo que charlábamos recién, la historia de Barraza, contando también la historia de Vallese, de alguna manera es una mirada en un personaje, pero que podríamos decir resume dos décadas, al menos, de la historia argentina. ¿Cómo lo veis? Podría ser. ¿Ves? Sí, podría ser. ¿Es una exageración? No. No, no. No sé, a mí me interesó la historia en su momento, el Barraza como personaje. Yo lo encontré cuando estábamos trabajando en la biografía de Rodolfo Ortega Peña, y aparece el personaje Barraza como un periodista, como el periodista que investiga el caso Vallese en forma original, el primero que se mete con el caso, que hace una publicación en ocho entregas en 1963, en dos diaritos muy pequeños de la JP, de uno de los tantos grupos de la JP, y el tipo anticipa todo lo que después va a confirmar la justicia, que termina con condena a un grupo de policías de la policía bonaerense que secuestran a Vallese y lo terminan desapareciendo en función de resolver una interna con la policía federal, finalmente. Eso es lo que después devela Barraza en su investigación. Yo me metí con el tema de Barraza porque me interesó en un momento saber, entender cómo el tipo había hecho la investigación, más como una curiosidad periodística, del oficio, digamos, de cómo él había trabajado esa investigación. Y después me empecé a encontrar con un personaje, digamos, que gravita en la primera mitad de los 60, especialmente entre muchos grupitos de la juventud peronista, de lo que era la resistencia en ese momento, la resistencia peronista. Incluso tiene relación con lo que fue el MNRT, que fue el movimiento revolucionario Tacuara, que son los que hacen el asalto al policlínico bancario, que es uno de los primeros operativos de lo que era la guerrilla urbana en la Argentina. Y se convierte incluso medio como en representante de ello, en correo de ello para llevar y traer información y demás. Eso fue lo que me generó interés. Y después, esto de descubrir que el tipo en ese momento se definía como homosexual, fumaba marihuana, y eso, aparte, era parte de su vida, digamos, una cosa bastante... como que no dividía sus... por supuesto, ni su condición sexual, ni su orientación sexual, ni su fascinación por la marihuana, digamos, ¿no? Lo cual le generaba, aparte, tensiones internas con las organizaciones políticas. Y me resultaba como un personaje muy interesante, muy atractivo por este condimento de cosas. Y a su vez, yo quería rescatar esa investigación original que está perdida, perdida no, digamos, la única forma de encontrársela es ir a buscar a una hemeroteca especializada la colección de la revista 18 de Marzo y Compañero, que es la misma revista que después cambié de nombre. Y, bueno, la idea era tener un material que pudiera rescatar ese trabajo. Sí, digamos que al estilo Walsh, con alguna de sus obras, que fue publicando en facsímiles, ¿no? Donde se dice... Mirá... ¿Fue Barraza también lo mismo? Barraza, claro. En ese sentido, Barraza, si querés, hizo una publicación... publicó en forma similar a Walsh su trabajo. Los dos publicaron en pequeños diarios políticos, en entregas. Lo de Walsh después queda compilado en un libro, lo de Barraza no, salvando la diferencia. Digamos, no quiero comparar el personaje de Walsh, que es muchísimo más amplio, más grande, logró, digamos, tiene trabajos en literatura, es otra cosa. Pero sí Barraza formaba parte de ese grupo de periodistas donde estaba también, qué sé yo, García Lupo, por ejemplo, esa banda de esa época, que hacían laburo de investigación, que tomaban su trabajo periodístico también como un arma política, como un instrumento político. Y, bueno, publicaban donde podían también, ¿no? Sí, claro. Después Barraza, en los 70, en la primera mitad de los 70, va a escribir en Clarín, en La Opinión. En La Opinión es el primero que vincula a López Rega con su fascinación por la astrología y las artes ocultas, digamos. Y publica una nota incluso... Y publica una nota, que es la primera nota sobre eso, que es donde analiza un poco en broma incluso su libro sobre astrología. Con cierta sorna, ¿no? Sí, claro, con sorna. Y él ahí lo bautiza como el astrólogo, digamos, ¿no? Que está bastante cerca después del brujo. Exacto. Bien. Justamente, ¿no? La organización que comandaría después López Rega, la AAA, ¿no? Es el que lo termina asesinando en una situación muy, bueno, oscura, como todos los asesinatos y los crímenes que cometió la AAA, pero en el que, por ejemplo, en el libro se lee la nota, ¿no? Que le dejan a él cuando la asesinan con su pareja. Claro, a ellos dos los secuestran entre el 12 y el 13 de octubre de 1974, cuando están saliendo de una fiesta, a Pedro Barrasa y a Carlos Lajam, que era fotógrafo en ese momento, empezaba a hacer sus primeros trabajos de fotografía, y después aparecen muertos en un descampado en Villa Soldati. Ahora, eso coincide justo con que la banda que había participado en el crimen de Vallese había sido liberada por la justicia y participaban ya de la AAA, digamos, ¿no? El comisario Fiorillo, puntualmente, era que había sido el jefe de la banda que secuestra a Vallese, tenía poder de mando dentro de la AAA para 1974. Sí, Fiorillo, que con otros policías, es uno de los que se indica justamente Barraza en su investigación, ¿no? Digo, apunta... Sí, sí, la investigación de Barraza confirma todo lo que después resuelve la justicia, que incluye la condena para un grupo de seis policías, y además Barraza, en esa serie de notas, en un pequeño periódico, se termina cargando al subjefe de la policía bonaerense, que termina renunciando en ese momento. Digo, Barraza lo asesina en el año 74, vos naciste en el año 74, periodistas, somos periodistas. Digo, uno mira, lo que decías antes, quizás no para comparar a Rodolfo Walsh, pero uno mira a estos tipos en una época muy complicada, ¿no? Digo, hoy, ¿no? Porque parecen investigaciones incluso que hoy uno creería que son muy difíciles de llegar, ¿no? Pareciera, o que tenían más facilidades, o que había algunas cuestiones que manejaban o que podían llegar a llevar adelante, que hoy sería muy difícil. ¿Vos ves un valor, digo, en un tipo como Barraza, un valor distinto al que hoy podría tener una investigación similar? Digo, hoy, como periodista, ¿cómo lo ves? Si te lo moviste a pensar, ¿eh? No, me parece que es parte de una tradición de periodistas que trabajan, digamos, del punto de vista, digamos, que trabajan haciendo periodismo pensando que eso también tiene que ver con la política, que no son cosas que están despegadas una de otra. Es decir, que cuando vos definís investigar sobre un tema, ejemplo, no sé, el Panama Papers, definís analizar qué pasa con un grupo de poder en Argentina y en distintos países que mueve dinero por el mundo sin pagar impuestos, por ejemplo. Hay una definición política, claramente, y una decisión de entender qué pasa con ese entramado, por ejemplo, de las offshore, que hoy es legal, pero también la legalidad muchas veces, muchas veces no, la legalidad tiene que ver con un equilibrio de poderes, ¿no? Digo, hasta no hace mucho la esclavitud, por ejemplo, era legal. Cambió la ecuación de fuerzas en el mundo, cambiaron las necesidades económicas, bueno, se modificó eso, ¿no? Claro. Pasó a ser ilegal. Sí, sí. Decíamos, vos digo, es una actitud política también que el libro haya sido impreso por el colectivo de trabajadores de prensa, ¿sí? La editorial de Cipreva, también, de alguna manera. Sí, cuando pensé este libro también pensaba en dónde publicarlo. Y cuando el colectivo de trabajadores de prensa, que es una de las agrupaciones que integra el Cipreva, el nuevo sindicato, propuso hacer una impresión de libros, digamos, publicar algún libro, yo postulé este, digamos. Sí, la verdad que para mí es un orgullo poder publicarlo ahí en una agrupación de prensa y que reivindica este tipo de laburos, ¿no? Porque reconocer el trabajo de Barraza es también publicar esto, digamos. O sea, publicar un libro así es reconocer el trabajo de Barraza, que es un tipo que investigó la desaparición de un trabajador, de un delegado gremial en medio de una de las dictaduras, ¿no? Sí. Un tipo que además en sus escritos, cuando contaba esta historia, denunciaba el accionar o la falta de accionar justamente de un sector de la burocracia, que en ese momento estaba en la UOM, ¿sí? Bandor era el que conducía en ese momento la Unión Obrera Metalúrgica, que era el sindicato al que pertenecía Felipe Vallese. Digo, tiene que ver esto justamente con... Claro, lo que pasa es que dentro del caso Vallese, y esto no es para cargar las tintas sobre Bandor, digamos, pero dentro del caso Vallese también aparece contada las tensiones políticas que había dentro del peronismo y dentro del peronismo en el sindicalismo, ¿no? Porque pese a que Vallese y Bandor eran peronistas, Vallese tenía una fuerte discusión con la burocracia sindical que encabezaba a Bandor, y Bandor empezaba a plantear el peronismo sin Perón. Entonces, bueno, eso también estaba detrás, y la acusación de Barraza tiene que ver con que no habían hecho lo suficiente para recuperar con vida a Barraza de las manos de la policía bonaerense. Sí. Pese a que los abogados del sindicato en ese momento, decía, Sortea Peña, ¿no? Con Dualde, si no me equivoco, sacan un... Sí, eso es en el 65, eso son dos años después, tres años después, ¿no? Bien. Y tiene que ver más con una necesidad de la UOM de mostrar, de hacerse una lavada de cara con el caso Vallese. Eso también tiene que ver. Independientemente de que Ortega Peña y Dualde después con ese libro tuvieron problemas y tensiones hacia dentro de la UOM, ¿no? Eso también le generó discusiones a ellos. Bien. Más allá del libro en cuestión que estábamos charlando, hoy el periodismo, digo, si tenés una mirada de cómo ves el periodismo, vos sos un tipo que laburó mucho tiempo en medios, en agencias de noticias, ¿cómo ves el periodismo, en qué situación está? Está muy complicado, por varios motivos. El gremio de prensa perdió 3.000 puestos de trabajo en estos últimos dos años, es tal vez el gremio proporcionalmente que más puestos de trabajo perdió, digamos, ¿no? Y si no, está ahí encabezando el ranking. Eso por un lado. La imposibilidad, digamos, de tener medios donde trabajar, también achica los canales para la libertad de expresión. Y después está todo muy tensionado por la política, como seguramente estuvo en otras épocas, pero cada vez más entre, digamos, el periodismo oficialista y los que nos planteamos hacer trabajo de investigación o periodístico que pongan en cuestión distintos sectores de poder, digamos. ¿Estás laburando en algo ahora que nos puedas contar? No, ahora no estoy trabajando en nada. Bueno, Pablo, nada, interesante el libro, interesante la historia de, bueno, la de Felipe Vallese, quizás un poco más conocida, la de Pedro Barraza. Y nada, muchas gracias por acompañarnos y traernos esta historia. Gracias por la invitación.